Los seis soldados profesionales y el suboficial al mando cumplían labores de seguridad en inmediaciones de la vía que del casco urbano de Anorí conduce al corregimiento Liberia, muy cerca de la vereda Bolívar. En desarrollo del patrullaje, en esa zona rural de Anorí, fueron sorprendidos por una tormenta eléctrica. Buscaron refugio, pero no alcanzaron. Una descarga eléctrica alcanzó a siete de los militares. La mascota del grupo, un cachorro, murió. Inmediatamente me dirigí al secretario de gobierno, donde me prestaron todo lo necesario, el vehículo necesario para ir hasta el lugar de los hechos a prestarles la ayuda. Los socorristas encontraron a los militares con quemaduras y laceraciones en las manos y los pies. Algunos manifestaban desorientación. El accidente, que ocurrió a las 5 y 30 de la tarde de ayer domingo, está situado a dos horas del casco urbano de Anorí. Estaban cuatro de ellos muy afectados, muy dolidos, con quemaduras en los pies, en los brazos. Los siete militares fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de Anorí por una enfermera y tres miembros de la defensa civil. En el centro asistencial fueron valorados, estabilizados y remitidos a Medellín. Los siete militares afectados por la caída del rayo en el municipio de Anorí están siendo atendidos en la Fundación San Vicente Paul de la capital antioqueña. Con la cámara de John Jairo Mejía, informó para Teleantioquia Noticias, Jairo Fuentes. Gracias. 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 Gracias.